¡Aupa, qué show! Hoy os voy a dar uno de los consejos más importantes para andar con la mountain bike, la mirada. Algunos ciclistas tienen la costumbre de ir mirando a la rueda delantera, pero ese es uno de los mayores fallos que podemos hacer. El monte está lleno de obstáculos y nos tenemos que anticipar a ellos para escoger la trazada correcta y para posicionar nuestro cuerpo para superar los obstáculos. Por lo tanto, nunca tenemos que ir mirando a la rueda delantera, sino que nuestra mirada tiene que estar enfocada hacia el frente. La distancia de enfoque dependerá a la velocidad que vayamos. En una subida lenta y técnica la distancia de enfoque puede ser de 2 metros. En cambio, en una bajada rápida puede aumentar hasta 30 metros. Por lo tanto, recordad, no tenéis que ir mirando a la rueda delantera, tenéis que ir mirando siempre al frente. Y la distancia de enfoque ajustaréis en función de la velocidad. Bueno, hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!